Uno, venga. Listo, ya estamos transmitiendo. Buenas, 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 buenas noches, gentecita preciosa. Muchas gracias por estar en esta noche de nuevo aquí acompañándonos un ratito en un miércoles más aquí en Demores de un Agual. Gracias, gracias por estar de nuevo con nosotros disfrutando amenamente de esta nochecita. Está haciendo calorcito, o al menos aquí en el Estado de México. Estamos en no sé qué pinche día de la cuarentena. Se está haciendo eterno todo esto, pero sé que es algo por ahí del veintitantos de mayo. La verdad es un poquito complicada la situación todavía. Tenemos que aguantar, aguantar mucha vara todavía, porque no sabemos cómo vaya a avanzar todo esto. Que no los impresionen cositas como, por ejemplo, España. Aquí ya salió. Esos cabrones pasaron ya cuatro meses en aislamiento y no andaban chingando gente del sector salud. Entonces tenemos que esperar. Es lo único que podemos hacer por el momento, pero tenemos que aguantarle en esa parte. Muchas gracias por estar por acá. Mi nombre es Luis Daniel Cabrera, conocido como Daniel Ardy. Tenemos también de este ladito a la tía Clau. Hola, soy la tía Clau. Tenemos ahí al Lolo igual así de... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Hola, hola. Saludotes a todos. Saludotes totalmente. Saludotes a toda la gentecita por acá. Bien. Hoy tenemos un tema, más bien una serie de temas bastante curiosas que ahorita les voy a explicar qué es. Y para rematar, vamos a dejar que se junta un poquito más de gente para comenzar con la transmisión. Espero estén todos ustedes bien, hayan cenado algo rico, hayan ido por Botana. El tema de hoy es algo interesante. ¿Hubo una investigación previa tantito a todo esto? No, no es de ovnis. Mucha gente estaba preguntando si es que era por ovnis. No, no es por ellos. Pero por ahí vamos a ver algunos temas medios escabrosos, al menos en lo que concierne al pasado de México. Un pasado no tan largo. Estamos hablando de tantito menos de 50 años. Bien, 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 bien. Muchas gracias. Gracias por los mensajitos. ¿Qué haces, tía, Clau? Contestando mensajes. Ah, no, sí, pero aparte, ¿qué estabas haciendo? Jugando Animal Crossing. Jugando el Animal Crossing. Invité a la gente a ver a Estela y nadie quiso. Ya, porque en mi espalda decía, ya, vete a acostar un ratito. Sí, lo sé. Y bueno, llegamos a 46. Yo creo que vamos a empezar por acá. Porque también tenemos algunos cuantos pendientes que hacer, pero no queríamos quedarnos sin hacer el en vivo para todos ustedes. ¿Temas conspiranoicos? No, no van a ser temas conspiranoicos, pero va por ahí más o menos. Ok. Ñi. Malded. ¿Tú alguna vez escuchaste de tus papás? Supongo, debió haber sido como común decirte, hija, debes cuidarte porque en la noche cuando duermes salen esas cosas. Aquellos demonios vienen en diferentes formas, en diferentes rituales y en diferentes situaciones. Por eso no debes salir de casa o hacer ciertas cosas a cierta hora. Recuerda no dejar cerca de la cama los juguetes y, sobre todo, quema ese pinche pitufo antes de que cobre vida y nos mate a todos. ¿Qué? ¿Eso decían mis papás, no? No, no, nunca te dijeron del pitufo que cobraba vida y todo ese pedo. No, jamás. A mí sí. Tus papás porque son trolls, pero mis papás jamás era, no salgas de casa porque te chingo y ya ese tipo. Bueno, en algún momento escuchaste de los robachicos. Ah, sí, sí. ¿Los húngaros? No, de los húngaros no. Los robachicos, los húngaros de... El señor del costal. El señor del costal. Este... Que había drogas en los dulces. Ah, sí, eso sí. Todas esas cosas. Bien, precisamente, vamos a hablar de eso. Porque si bien esto suena guionando en una película totalmente nalga, de bajo presupuesto, el hecho de que los pitufos aparezcan y te maten, y aún así sigue siendo mejor que el spin-off del conjuro llamado La maldición de la llorona, que la neta no pudo ver más allá de 30 minutos, en México y en todo el mundo hay varios tipos de leyendas. Algunas son de abolengo, como precisamente La llorona, El charro negro, La mulata, El árbol del vampiro. Otras leyendas son legendarias, con Lolo y Badía, a quien le mandó una jugada de bigota al pinche Badía. Pero hay otras que son leyendas que se han formado en el colectivo de las personas. Con un alguien me contó, con un supe de alguien, el primo de un amigo, a mi tía le pasó, y un sinfín de situaciones donde jamás te pasó, pero conocías a alguien que conocía a alguien que sí. Esas leyendas que parecen broma, pero aún así, por cualquier cosa, la gente exclamaba, cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús, en esas noches de nostalgia, en esas noches de los setentas, ochentas y noventas, y por qué no, los dos miles también tienen las suyas. Y hoy hablaremos de esas, que van desde trolls, pasando por drogas, tazos, drogas otra vez, pitufos, áreas 51 del nopal, drogas, soles muertos, dulces, con aún más drogas, en este episodio especial doble, donde abordaremos aquellas leyendas urbanas de México. Porque a veces nosotros somos nuestro propio chiste, y la neta lo digo, porque sí está culero contarles a amigos extranjeros que se aparecía una madre que te chupeteaba las cabras, sin que te vean feo, y vean su celular para pedir un Uber antes de tratar de alejarse de ti. Hoy, para todos ustedes, leyendas urbanas de México. ¿Pero qué digo México? ¡México chingados! A través de casi 50 años. Parte 1. Agárrense o se les va a aparecer el mira en un pinchetazo. ¿Mira en un pinchetazo? ¿El mira? ¿De los Tiny Toons? Ok. Justamente, estas pinches leyendas urbanas eran rarísimas. Digo, siempre, siempre salían con alguna pendejada, y me encantaban porque eran como del colectivo general. Y es que ahorita muchas de las leyendas urbanas ya no pegan tanto porque hace mucho, de verdad, hace mucho, 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 mucho. Una gran parte de todo esto era porque no existía internet, o bueno, sí existía, pero estaba muy en pañales, ¿no? Como ahorita. Entonces, que tú supieras que realmente había sucedido algo, o se había suscitado algo, era únicamente por habladas. Así de, güey, no mames, acaba de suceder esto. No mames, en serio sucedió que secuestraron a unos chavitos, que sucedió que aparecía una camioneta, no mentira, un carro rojo, que venía con mujeres y que te subían ahí, y nunca falta el pinche gato chingando a la madre. Y ahora no lo van a escuchar porque no trae el collar. Ándale, no lo van a andar escuchando con su collar. Entonces, había muchas de esas cositas, muchas de esas leyendas que se fueron dando. Y digo, no son malas, son parte del colectivo general de las personas. Lo curioso es de que cómo se fueron dando algunas de ellas. Algunas tienen bases históricas, otras son por puro mame, pero hoy vamos a ver unas cuantas de estas leyendas que se fueron dando. Y hoy, precisamente, veremos algunas de estas leyendas urbanas, algunas curiosas, algunas son increíblemente babosas, otras están bien pendejas, pero en esa pendejez me llama mucho la atención de que algunas tienen fundamento. Así es que, agárrate, Ñi. Desde niño, siempre me decían, no mames, no pases por esas zonas de ahí porque te van a robar los pinches húngaros. Los húngaros. No sé si a ti te tocó eso. No. Los húngaros, los robachicos, en sí eran, para poner en contexto, muchos de esas cosas se daban porque en algunos lugares, al menos aquí en México, aparecían comunidades gitanas. Y los veías que estaban en algunos carros y andaban en algunos lugares, sobre todo sitios baldíos, y ahí estaban estos, pero siempre te decían que esos húngaros te iban a robar, te iban a secuestrar, y te iban a quitar los órganos. Siempre, siempre crecimos con esa pinche idea de que los húngaros se robaban a la gente. De hecho, muy cerca de mi casa, allá en Oaxaca, había unos, y no se sabía ni qué verga era, pero la gente estaba culeadísima, pero no mames, súper culeada con los húngaros. La leyenda cuenta que cualquier niño que estuviera solo y se quedara a las expensas de los húngaros, que los llamaban con tal de que uno se apendejara y fueran con ellos, ya que estabas ahí, te quitaban los órganos y nadie, nadie volvía a saber de ti. Y no era mames, o sea, afuera de mi casa caminabas, ¿qué te gusta?, 40 metros y había un campamento de, entre comillas, húngaros, realmente eran gitanos. Bueno, pero tú tenías razón porque pues estaban a pasos de tu casa, ¿no? Sí, pero no mames, era así de, wey, te van a asaltar los húngaros y no mames, te culeaban un chingo. Y ahora te van a asaltar los, este, pinchos honduros, ¿cómo? ¿de Honduras? Ah, los hondureños. Sí, no, 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 esos güeyes causaban terror al menos en esa parte. Resulta que en diferentes lugares de México le decían húngaros a los gitanos y aunque andaban por acá y por allá no eran malas personas, solo tenían la mala fortuna de caer en el momento no adecuado. Ya que, esto, brinca muchos, muchos años antes desde que se estableció la historia del tipo que va a un bar le roban los órganos y ya tú sabes la historia clásica de, wey, si es que vas a un bar, ten cuidado cabrón porque en los hielos te van a meter un somnífero y vas a perder la noción, va a haber una chica bien sabrosa que te va a decir, oye güey, no quieres irte y tú como que estás en la pendeja y todo eso. Sí, 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 a huevo quiero. Resulta que te enculas con esta morra, llegan a un hotel y de repente ya despertas al otro día porque el frío te levanta, estás en una bañera con un chingo de hielo. ¿El frío de tu ano? Sí, desde la espalda yo diría, pero sí, también es válido, te levantas así todo culiado, así como, wey, qué pedo, súper adolorido y te das cuenta de que ya te robaron un riñón. Ok. Esa es una historia súper, pero de verdad, súper común y está bien cagado porque en varios países y todos, todos dicen lo mismo, he estado en un chingo de sitios y esa historia la escuché estando en Estados Unidos, estando en España, estando en Colombia, estando en Venezuela, estando en Argentina, en un chingo de sitios, la escuché y era la misma pinche historia y siempre te decían que había un chingado bar que era donde sucedía todo esto. Pero, ¿hay una cultura de la leyenda respecto a quitar los órganos? ¿Y qué crees? ¿Qué? Sí, se puede rastrear de los de los años 60's incrementándose en los 70's y fue haciéndose una bolita de nieve en los 90's? ¿Dónde se detonó? Al menos aquí en México. Fue cuando en julio de 1998 el cardenal de Guadalajara, Juan Salvador Íñiguez, afirmó que habían 20 mil niños mexicanos que habían sido secuestrados y llevados al exterior para que se les extrajeran los órganos. Sin embargo, nunca presentó pruebas ni mencionó él o los países a donde eran llevados. Esas épocas eran difíciles porque no podemos entender México sin su mejor medio de informa y desinformación que es la televisión. Y es que podías encontrar un chingo de cosas que movían los hilos desde la gente en esos años. Y es que es cierto, en esas épocas no tenías la más mínima idea de cómo poder enterarte de todas estas cosas. Hace cuenta, tú estabas muy, muy, muy metida en la tele y te salían desde diferentes historias, desde cosas que aparecían con Sabludowsky, te las honrajaban con casos de la vida real, mujer casos de la vida real, donde presentaban historias súper pesadas. Ahorita si ves La Rosa de Guadalupe, ya no te causa ni madre. O sea, tú lo ves y te causa más... ¡Está tir uno! Te causa más risa que realmente espantarte. Pero en una sociedad súper, entre comillas, puritana todavía de los años 70, sí, 70, 80, 90, se mezcló todo esto y el poder que tenía de influencia ejercida la televisión estaba muy cabrona, pero de verdad muy cabrona, donde muchas personas y sobre todo las sociedades antiguas, actualmente todas algunas sociedades donde lo que dice la abuelita, lo que dice la mamá, lo que dice el papá, es lo que es, imponiéndote muchas cosas. Ahorita mucha gente todavía puede llegar a decir, ¿sabes qué? O poner, por ejemplo, un meme donde hace alusión a Jesus, ¿no? No sé, he visto unos donde sale Jesus mirándose por sus hoyitos de las manitas y ahorita te causa risa, ¿no? Y no se presenta a que te pongan en evidencia o te metan una chinga a tus papás porque lo puedes poner y sobre todo porque no tienes a tus papás en internet. Pero en esas épocas se te acababa por decir alguna pendejada respecto a Jesus, respecto a algún clérigo, hacia los padres, hacia las madres, hacia lo que fuera, te metían una chinga, una zurra y aparte te ponían a volver a hacer tu primera comunión. Y es que eran tiempos muy diferentes. Eran tiempos totalmente raros. ¿Por qué? Porque la gente se informaba únicamente con la televisión y en esas épocas solamente había básicamente un canal que era como más, te sacaba la mayor cantidad de noticias antes de que Inmevisión se volviera TV Azteca. Después sí ya hubo como una oferta variable entre comillas de TV Azteca y Televisa, pero siempre era andar acatando todo eso. Y eran precisamente estos medios y algunos medios locales o algunos medios impresos también los que hacían que se manifestara más cabrón. Por un lado diciéndote cosas como güey, el chupacabras existe y muchos diciendo en Televisión Nacional en un noticiero en horario estelar diciéndote apareciendo más vacas fragmentadas o todo este pedo y se empezó a ser más grande porque los mismos medios empezaron a hacer todo eso y no había una cultura de saber dónde buscar las fake news para nada de eso. Entonces, todo lo que te presentaron, absolutamente todo, era real. O sea, ahorita si puedes encontrar cosas como por ejemplo, ah, no mames, resulta de que este, no sé, el peje se metió un pepino y van a salir un chingo de güeyes que lo van a andar compartiendo pero evidentemente sabemos que es una fake news si eso hubiera pasado con Peña si realmente lo estaríamos buscando a ver si es que es real pero sabemos muchas cosas que no son reales y tú tienes oportunidad de buscar en varios sitios para saber si son reales y en este caso no. Entonces, la televisión ejerció muchísima presión en esas épocas donde las noticias principales eran que había secuestradores había robachicos y había todo esto e inclusive esa parte mediática fue la que desarrolló todo el detallito de los pokémones endemoniados la prohibición del anime pero eso nos tocará verlo en el segundo capítulo ellos promovían a madres el miedo de esto y la sentencia fue dada en un programa de Sabludoski donde llevaron a un experto que jamás recordaron quién chingados era diciendo que algunos extranjeros estaban robando niños y boom el bombazo estalló con aquellos que no tenían casa y eran extranjeros y como güeyes del medievo volcaron su ira contra las comunidades gitanas pero de dónde chingado salió eso pues no los 60 se quedaron cortos porque hay que irnos mucho 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 más atrás los húngaros no es algo nuevo en la Europa de la alta edad media el ogro húngaro ogur atemorizaba a la población secuestrando a los niños para comérselos mientras que el hombre del costal también robaba niños y el sacamantecas del norte de España despansurraba a sus víctimas esto son tres de las leyendas más famosas de toda esa zona entonces desde tiempos del medievo ya existían los húngaros que se robaban cosas bueno es que puede ser este explicable ahí porque en la época que fue la guerra española muchos españoles migraron para acá y pues de ahí puede salir por ejemplo lo del señor del costal precisamente lo del señor del costal sale a raíz de todas estas historias que se van contando entonces van haciendo esa mezcolanza esa esa pues sí esa integración completa o sea tú les avientas a la llorona estos cabrones te avientan al señor del costal y que te van a andar llevando y todo eso es algo común y se va dando directamente a través de todo eso pero quién será más chido amigos chan 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 entonces a raíz de ahí salen los húngaros por tanto relacionado al término de los libros infantiles cosa que fue modificándose con el tiempo y resultó ser los húngaros viejos o de los 2000 las camionetas blancas que robaban órganos porque en los 2000 salieron justamente la misma historia pero con una camioneta blanca que andaba dando las vueltas por ahí robándose órganos y es la misma cosa que viene barajándose desde hace un chingo ay se me roba el ovario me sale gratis si muy bien ay 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 dice que si te das tu vuelta para tus cartas de yugio para recuperarlas maldita sea ya no recuerden esas cosas no nos recuerden si es que nadie me va a regalar el mago oscuro si no no anden abriendo la llaga por favor si no no queremos de eso y bueno saltamos de los húngaros que fue nuestro primer temita vamos a a ir a otra partecita muy muy semi oscura que es los pitufos eso si lo recuerdo perdón por el algo este eso si lo recuerdo iba en la primaria de hecho yo te lo conté allá por los años ochentas una de las caricaturas más famosas de los niños eran los pitufos sin embargo varias o varios son los mitos que giran alrededor de esos pequeños muñecos azules la leyenda dice que los muñecos de los pitufos que los niños tenían cobraban vida por las noches y atacaban a sus dueños resulta que uno de los casos más sonados es el de una pequeña niña que estando en su casa le dijo a su mamá que el muñeco la había bofeteado sin embargo la mamá no le creyó y la niña regresó a su cuarto y poco tiempo más tarde su mamá la encontró muerta con el muñeco pitufo ensangrentado a un lado esa fue la leyenda original del pinche muñeco del pinche muñeco pitufo de hecho hay una infinidad de versiones pero la mayoría de versiones que se fueron consultadas coinciden directamente en eso y porque se da toda esta mamá de los pitufos pues otra de las historias más sonadas es la de un niño que le aseguró a su mamá que el muñeco de papá pitufo le decía cosas malas la señora tampoco le creyó un rato después de esto la madre que se encontraba planchando escuchó un cristal que se rompía al correr a ver qué pasaba con ese cristal encontró a su hijo que estaba totalmente degollado y en esta versión se supone que se la contaron a la policía y tampoco la creyeron y si empezamos a buscar en la red muchas son un chingo pero la neta un chingo de historias muy macabras que podemos encontrar respecto a estos personajes pero la historia de los pitufos cuenta también en otras versiones que cada uno de ellos representa un pecado capital orgullo pitufo vanidoso que siempre llevaba su espejito para andarse viendo la avaricia sería pitufo glotón que se escab no no era glotón no si era glotón porque se escabullía la cocina para robar comida y ahí si te las debo porque no me cagaban los pinches pitufos el pitufo goloso que aparte de que le gustaba comer era el pinche cocinero el pitufo gruñón que era el de la ira porque siempre andaba molesto y le encantaba y andaba odiando todo envidia el pitufo filósofo que siempre trataba de liderar el grupo en lugar de papá pitufo pitufo dormilón que era la pereza porque siempre andaba jetón ese cabrón y la lujuria era interpretada por la pitufina la única mujer en la aldea símbolo sexual instantáneo de atraer la atención con todos los demás curiosamente la pinche pitufina fue también considerada como parte racista porque la pitufina original era morenilla tenía el cabello negro y no fue hasta que le hicieron un lavado que ya se volvió güera un lavado ¿por dónde? no sé no me acuerdo bien de ese episodio pero le hicieron un lavado o sea la lavaron y le pusieron dos que tres madres porque originalmente Gargamel había creado la pitufina para poder apoderarse de estos güeyes que por cierto también se dice que papá pitufo representa al diablo y por eso está vestida de rojo Gargamel representa un monje demoníaco por eso se utilizaba este atuendo y ese corto de cabello él rinde tributo a Baltasar el cual sería un obispo por eso su vestimenta era morada y el famoso gato Azrael es un ángel vengador en algunos casos en otros dicen que este güey o sea Gargamel va vestido de sotana franciscana una prenda eclesiástica y vivía en una iglesia derruida tenía un gato el animal vinculado al diablo y la brujería como ya hemos dicho en otros temas los famosos familiares llamado Azrael el nombre del ángel de la muerte en la religión judía y musulmana supuestamente dando a entender que la búsqueda obsesiva de los pitufos para comérselos y adquirir sus poderes mágicos porque en dos ocasiones si dice que se los va a comer terminó sacando a Gargamel del camino recto gracias a estos hechos muy mal interpretados los pitufos se volvieron blanco fácil para la crítica completa entonces imagínate si le pones todo eso nunca va a faltar a la tía y sigues siendo en estas épocas lo mismo porque siempre va a salir la tía que te va a decir oye mijita dicen que si nos si hacemos gárgaras con laizol si 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 el coronavirus se va y no es mame si esto creen que es una mamada esto las tías las mamás las abuelitas las sobrinas todas esas señoras que les encantaba el desmadre el chisme y todo eso se lo sabían de pe a pa y era normal que te dijeran wey es que ten cuidado con esas madres de los pitufos todo eso porque si hasta la fecha te la siguen aplicando con el coronavirus ahora imagínate hace un chingo de tiempo donde no tenían toda esa clase de información como la ves pues está muy cabrón pero yo la neta los pitufos nunca me gustaron y se me hacían la cosa más pinche aburrida ya ya sé quieres otra a ver ahí te va el hombre rata de los viveros de la ciudad de México de Coyoacán o de cuáles viveros chan 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 si dice uno de los casos que fue exportado explotado perdón con gran éxito en el periódico Alarma te acuerdas ¿te acuerdas de este periódico? un pinche pasquín donde metían un chingo de fotos bastante gráficas bueno en ese pasquín fue un boom muy cabrón la aparición en los desagües de allá de los viveros que se supone que se aparecía una enorme rata de aspecto humanoide el suceso fue de gran escándalo en la sociedad mexicana incluso llegó a pensar la existencia de otros seres en los túneles de México y en el metro de la Ciudad de México el ser fue bautizado por la prensa amarillista como el hombre rata pero los estudios que se hicieron los especialistas de la época resultó algo muy muy macabro chan 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 porque resulta de que le dieron una una cobertura muy particular a ese hombre rata ¿no fue una cortinilla de humo? no resulta de que ese hombre rata no jugaba a Minecraft aparecía expuestamente en los túneles y se llevaba niños sobre todo andaba espantando gente y era una forma también de donde andar justificando como se andaban muriendo un chingo de vagabundos de gente que vivía en las calles que de repente desaparecieron ¿y de qué se murieron esos 20 vagabundos? se los comió el hombre rata híjole quisiera decirle que les dio este tos este les dio aire en el pecho en el pechito no les pusieron vaporru ajá es así de no se los comió el hombre rata pero tú dirás bueno ¿y esa mamada qué? digo ¿en qué basan o en qué sustentan que apareció un hombre rata? ¿en qué basan o en qué sustentan que aparecía un hombre rata? porque tenían los dientes de enfrente muy largos nunca tuvieron una prueba específica nunca hubo una prueba fidedigna entonces nada más andaban sacando pasquines a lo pendejo diciendo que había un hombre rata y cada pinche muerto que aparecía raro les decían ah huevo ese güey lo mató el hombre rata por la circunstancia que tuviera que ver con los drenajes o alguna mamada cosa que era muy común es así de vagabundo se encuentra así muerto en las placas pero ¿qué le pasó? y es así de evidente golpe en la cabeza y es así de fue el hombre rata otra víctima del hombre rata pero ¿sabes dónde explotó todo este pedo? ajá cuando encontraron el cuerpo del hombre rata ¿sí lo encontraron? sí no mames encontraron un cuerpo en descomposición en los canales de la ciudad de México ¿hay fotos? es posible que se han buscado las fotos y posiblemente lo lleguen a encontrar porque encontraron un cuerpo de una cosa gigantesca más grande que un hombre y con claras características de ser un cuadrúpedo le encontraron en descomposición y se sacaron de pedo bien cabrón ¿acaso esto es Springfield? su cola estaba súper larga y todo ese pedo y tenía un chingo de pelos por todos lados y fue de wey ¿qué verga es esto? no es mame pero resultó para muy muy mala suerte del periódico Alarma de que eso que parecía ser el hombre rata no era el hombre rata era un león que fue sacrificado quizás por algún circo y su cuerpo fue lanzado al canal de desagüe y a las pocas semanas fue descubierto en estado de descomposición ¿por qué me ilusionas? entonces por pura coincidencia encontraron un pinche león en las alcantarillas de la Ciudad de México y se sacaron de pedo y fue de wey el hombre rata si existe no mames como muchos de los este pero no manches hay mucha diferencia entre un pinche león y un roedor imagínate si de por si decían pues wey es un pinche roedor gigante vas en la oscuridad simplemente fijándote en el hocico ah no si pero imagínate vas en la Ciudad de México te encuentras una pinche chingaderota grande tirada ahí que no obedece al cuerpo de una persona te la encuentras en las cloacas de la Ciudad de México donde no hay tanta luz a huevo te saca un pedo no lo sé Rick ya sé y precisamente una de estas tantas cosas menciona de los cocodrilos en las alcantarillas pero eso de los cocodrilos en las alcantarillas fue porque precisamente en Nueva York una señora resulta que salió un cocodrilo del baño no sé cómo chingados salió si tú has visto los baños de qué pinche tamañitos son pero dice que salió de la taza del baño y le metió una mordida en las nalgas a la señora y de ahí dicen que se salían los los este los pinches cocodrilos ahí era una mamada pero así la la andaban contando como ves méxico mágico ay ay recuerdas que te mencioné los tazos malditos sí bien ahorita vamos a ver una serie de leyendas urbanas que vamos a llamar aquellas cosas que te decía tu mamá para mantenerte controlado y las pusieron historias bien vergas para que no estuvieras chingando y o controlarte de la mejor manera llevándote por la rectitud del camino de nuestro señor jesucristo ninguna de las dos pero bueno ok resulta de que durante una época no sé si te acuerdas cuando salieron los tazos que eran de los looney tunes después los tazos fueron cambiando fueron evolucionando fueron haciendo todo eso pero el hecho de que viniera un juguetito por muy pendejo que fuere hacía que mucha gente los comprara o sea veías a un chingo de chavitos con un chingamadral de tazos y todo este pedo y algunos los jugaban algunos los coleccionaban pero había mucha gente que inclusive me tocó ver que compraban las papas tiraban las papas pero que se querían quedar nada más con el pinche tazo entonces justamente cuando salen los tazos de los looney tunes alguien por ahí creó una leyenda una leyenda urbana que decía que el mira porque no es elvira porque mucha gente dice elvira con v no es el mira con m porque es pariente de elmer gruñón bueno el mira por cierto elmer es el nombre de chayán resulta que el mira es una niña bastante tosca con los animalitos no sé si te acuerdas que agarraba los animalitos y te voy a apretar y te voy a estrujar hasta que te mueras básicamente entonces todos trataban de de huir estamos hablando que la mitad de los looney tunes son animales entonces siempre quería una mascotita y los trataba de la verga entonces todos siempre huían de ella entonces curiosamente era una chavita muy cagadita tenía los dientes de fuera pero su particular una de las señas particulares que tenía era de que en la frente tenía una calaverita entonces alguien no sé en su pinche mente retorcida empezó a sacarse así de wey si es que tiene una calaverita en la tatema en las noches salía del tazo a matar niños no es mamada durante muchos años estuvo esa esa leyenda urbana muy pendeja que decía que él mira salía de los tazos a chingar niños y siempre 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 no ni siquiera con los papás porque los papás creo que alguien no hizo bien su chamba ¿por qué? pues así hubiera bajado la taza pues ya sé de ¿qué? de de infantes en esa época y ahorita no seríamos un chingo no deja todo eso de la pinche obesidad se hubiera venido a pico digo a sí hubiera caído totalmente resulta que decían que aparecía y mataba a niños pero esas historias no se no se contaban tanto en este con los papás sino esas historias se contaban entre los chavitos porque era así de uno no mames este sale el tazo del mira y los quemaban ah por cierto se me olvidó mencionar que cuando fue lo de los pitufos en varios lugares de México Guadalajara en varios lugares de México muy mochos este se juntaron para quemar pitufos muy independientemente después la historia se vuelve a repetir con los pokémones ah perdón no los emas fue un poquito más para allá igual trataron de quemarlos pero no curiosamente se juntaban rondas para quitarle los tazos a los chavitos y quemarlos cosa que al menos para sabritas le fue super chingón porque los chavitos tenían al alcance en cualquiera de las tienditas ya sea en la cooperativa o fuera tenían por 50 centavitos y un pesito a mí al menos a mí me tocó así papitas que venían con su tacito ahorita pues ya pinches papas cuestan 12 baros entonces en esas épocas imagínate con un barito pues obviamente te comprabas eso y casi casi un pinche frutzi pero esa es una de las leyendas que se fue generando ahí y duró un chingo duró mientras estaban esos tazos hasta la fecha existen muchos lugarcitos que están coleccionando tazos pero ese es uno de los tazos más cotizados por la extrañeza que es y por la dificultad de encontrarla todos se quemaron no mames si no mames imagínate al andarlo encontrando esos curiosamente de estos casos de los tazos malditos se desprende la subvariante que lo mismo sucedía con las pinches pepsi cards porque muchos decían que las pepsi cards en algunos personajes salían y te mataban pero también era una mamada pero las mamadas empezaron a gestar toda esa clase de cosas que todo esto deliberó directamente a que vieron que ya los tazos no estaban ahí funcionando para todo eso y dijeron una de las cosas más clásicas que pueden encontrar chan 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 los caramelos con droga nunca te dijeron o al menos tus papás te decían no no nunca le aceptes caramelos a la gente en la calle porque tiene drogas bueno eso es de entrada no porque le vas a aceptar un dulce a extraños en la calle amor si sales a la calle vas a ofrecer pero cuando se normalice entre comillas todo esto vas a ver que hay un chingo de gente pareciéndote pendejada y me den la calle así que una probita de esto quiero una pendejada lo que sí me prohibían comprar era el moco de king kong el moco de king kong a mí me prohibieron muchísimo comprar no sé si los recuerdas eran unos dulcecitos que venían en caja que eran unas bolitas pero tenía un tatuaje que traía de hecho un monito con tatuajes exacto un monito con gorrita traía unos tatuajes ahí y decían que específicamente esos traían varias drogas nunca te decían qué tipo de droga lo más similar que pudiese llegar a ser era lcd pero pues para eso tienes que ponértelo debajo de la lengua no lo hagan pero siempre te decían wey es que esos madres tienen drogas te das cuenta la cantidad enorme de lana que estarían dilapidando y además si es que vendieras para los chavitos dulces con drogas pinche chavito imagínate todo acelerado es más los chavitos actuales están más acelerados que un chavito drogado en esa época además dicen no es para enganchar chavitos y que este que te compren wey era más fácil enganchar adultos que tenían poder adquisitivo suficiente para poder comprarte más drogas que chavitos que te van a andar dando sus dos pesos para su pinche frut sin la mame entonces era común que te dijeran wey es que los dulces tienen drogas los tatuajes de estos dulces tenían drogas en mi escuela en el colegio se les decía novenamente saludos Tehuacán hicieron una quema de esos productos de la cooperativa salió el mismo padrecito en persona a tirarlos porque los vendían en la cooperativa y durante un tiempo al menos ahí en Tehuacán anduvieron diciendo que las bolsas donde se ponían los refrescos en bolsitas tenían droga que también decían que el polvito que no es ni una otra cosa más que azúcar que venían en las velitas no sé si te acuerdas de las velitas eran tubitos que tenían gelatina esas madrecitas tenían droga cualquier pendeja tenía droga imagínate pobres narcos ya jodidos los güeyes andan regalando drogas básicamente Candy Max y Sonrix eran dueños en ese caso que serían los Ariano Félix si acaso eran los capos de la droga para chavitos cosa que sería una pérdida millonaria para esas madres si acaso tenía adicción era por durante una época que salieron los gansitos que el gansito te regalaba gansito y estuvimos como pendejos ahí intercambiando gansitos yo volví gordo por esos pinches gansitos o sea recuerdo que como en dos días salieron cajas que todos los gansitos se regalaban gansitos entonces vaciamos la pinche cafetería no mames tenían si tenían muchas 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 drogas el moco de King Kong precisamente también decían que enganchaba niños y que los los apendejaba entonces si te compraban un moco de esos al rato ibas a terminar muerto porque tenía este químicos así súper potentes que te tumbaban bueno pero esa es una como más creíble más plausible sí está sus drogas en todo acá en los tubos de la escuela y droga así sí y fue bien curioso porque bueno al menos en mi en mi Tehuacán pasaba una persona que tenía retraso mental pasaba enfrente de la escuela no era malo le decían el enchilado no sé si alguien de Tehuacán se acuerde de él era un señor ya y siempre tenía en las manos se recortaba cuadritos triangulitos de de papas o sea de envolturas de papas y se las ponía acá y empezaba a hacer así el güey se la mantenía moviendo la mano agitándola como si estuviera chaqueteando algo entonces siempre las agitaba entonces parecía que siempre estaba como enchilado así entonces le decían que era el enchilado y era cagadito porque el güey se acercaba a la reja y nos veía pero no nos veía de una mala bueno de una manera morbosa ni nada tú te acercabas con un pedacito de plastilina se lo dabas y él te regresaba te hacía una figurita de un animalito y te lo daba lo que quería él era jugar pero mucha gente le tenía como ese miedo ese pánico sobre todo porque normalmente las personas que son extrañas a la mayor parte de gente le da como ese culo le da ese miedo y no le no le llama tanto la atención el que obviamente sus hijos convivan y es normal es natural si tú ves a alguien muy extraño muy estrafalario evitas a veces acercarte a él aunque tenga buenas intenciones es normal pero bueno después de los caramelos con drogas vamos con otras cosas nada más y nada menos que con un pacto que tienes que hacer al momento de adquirir uno de estos un pacto único que no se tiene que romper un pacto entre los dos es un pacto no voy a cantar los pinches trolls y me encanta porque acá hay dos variantes bien cabronas porque uno están los trolls que te vendían siempre tenía que haber alguna tienda de esoterismo y te venían unos pinches trolls que tenían como nariz de pito y los ojos así totalmente negros peludos como un pito también y arrugados como el escroto de un pito el asunto de esto es de que estos pinches trolls se suponía que siempre había un cabrón que decía wey es que yo me compré un pinche troll y hay que ponerle sus semillitas y hay que ponerle su esto su esto su esto aquello y siempre te decían que si no les pones sus semillas que su vino que chela que agua que miel que chingo de cosas pues el hilo que te pasé la otra vez de una morra que compró un troll en hidalgo precisamente o sea decían que esas madres se aparecían y que una vez que hacías un pacto con estas madres o que los comprabas con el simple hecho de comprarlos y que se supone que también ellos te elegían porque al momento de verlos sus ojos brillaban y tú decías que te quedabas totalmente enganchado en esa madre y era bien cagado porque o sea si te daban medianamente culo porque había se supone que algunos se decían wey es que pues el troll te eligen oye ese de dos cabezas hay unos bien culeros no es un dildo pero estaban totalmente feos pero wey los veías y decías no mames yo no me compro uno de esas madres por ejemplo ay perdón después como el 2010 más o menos volvieron a salir elfos bueno elfos o trolls no me acuerdo y también y también había unos que estaban como baby face estaban súper bonitos y había unos que estaban así neta culerísimos horribles y la gente los compraba así como que era así de wey cómprate el más culero y te vas a ganar un pinche premio no wey no de eso no se trata y pues ya fin fin de mi de mi de mi intervención y es que era raro porque también o sea eso se fueron dando en los noventas y parte de los ochentas noventas pero no sé si te acuerdas unos pinches trollcitos chiquititos que tenían el cabello hacia arriba que era cabello de colores decían que esas mamadas también la hacían entonces te comprabas uno de esos trollcitos y que no tenías que dejar que se perdiera y tenerlo ahí porque si no después venía y te ahorcaba con unas pinches manitas que no te exprime ni un pinche barro pero imagínate que decían que esas madres te ahorcaba y obviamente te culabas te culabas completamente ahora todos esos trolls fueron durante una época donde fue los dos mil y tantos al menos a mí me tocó en esa época donde se los llevaban a las escuelas y por ejemplo al menos en la escuela en la cual yo cursé hubo un ratito en donde el mismo director dijo chinguen a su madre no traigan a estas mamadas a la escuela porque uno los distrae y es que neta veías había una época donde estaba bien cagado porque veías a varios chavitos que traían en el receso traían a su troll y había un chingo de chavitos que también traían a su huevito porque era de las épocas que decían ten tu pinche huevo y vas a ponerle un nombre le vas a cuidar le vas a pintar una carita y la mamada no bueno a mí me tocó lo del huevo hasta en la prepa pero había visto que en la secundaria también los ponían a cuidar pero lo de los trolls me acuerdo que en algún momento también salieron como tipo accesorio o sea que lo podías traer como de pulserita o en el collar o algo así pero ya de ahí en fuera pues no me acuerdo que hayan tenido como más auge más que en los noventas y pues como otra vez como en los 2000 y ya de ahí murieron para siempre y estaban bien cagados porque yo me acuerdo que había unos que hasta la fecha los siguen vendiendo en muchos lugares esotéricos era un fanacido de ir a algunos lugares de esos ya en Oaxaca hay uno muy famoso en la central de Abastos que se llama Maleficio Oaxaqueño me gustaba ir y de repente me quedaba viéndolos porque eran filas así completos con diferentes formas y todo eso y decían no es que están hechos a mano sí porque están hechos a base de un molde y obviamente pues les ponen los ojitos y mamada y media así pero siempre me daba como curiosidad porque había uno grandote porque pues uno grandote como de un tamaño de que te gusta como del tamaño de un Pikachu o sea en comparación de tamaño de persona como en la película de Detective Pikachu ok como unos 30 centímetros unos 30 unos 30 35 40 centímetros o sea más fácil decir 30 40 centímetros pero sé que si dices ese tamaño lo van a tener en la mente pero si te digo que el tamaño de un Pikachu lo van a visualizar más cabrón lo tenían ahí y tenían un chingo de semillitas y todo eso a mí lo que se me hizo súper cagado en una ocasión y sí me dio un chingo de culo es que fui allá en una ocasión porque me yo conseguía velas ahí una vez que conseguía velas y no 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 es para alguna situación mala sino me gustaban las velas negras y las velas rojas las conseguía porque uno eran de cera natural y dos porque me gustaba hacer cartitas y pendejaitas así y ponerle sellitos entonces derretía la cera de esas madres y le ponía un sellito amigos no es por asustarlos pero el tío Dan ya tuvo su época Tarks sí y cagaba murciélagos así que aguas más o menos pues allá en Oaxaca era más como cagar sopotes bueno el punto es de que en una ocasión fui a comprar esas madres y pedí ah pues sabes que dame unas velas negras quiero eso quiero aquello y ya me las estaban repartiendo y yo vi el pinche troll que estaba ahí pero tenía semillitas y todo eso y tenía dos cabezas el troll tenía pinche narizota entonces estaba ahí viéndolo y me acerqué porque me dio curiosidad y tenía semillitas y una vez más me tenía sus semillitas y me quedé viendo las semillitas que estaban ahí tenía era el troll las semillas no 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 y tenía su platito de semillas tenía de girasol y otras cuantas que estaban ahí pero me le acerqué y estaba detrás de una vitrina y ya se cuenta ese estaba a mi lado derecho estaba de donde yo estaba como a 60 centímetros de donde yo estaba más o menos ni siquiera era estaba dos metros a tres entonces me le acerqué entonces me puse a ver ahí el platito para saber que tenía pinche troll me valía pito pero al tenerlo ahí fue de que raro pinche platito con semillitas tenía moneditas de oro tenía algunas cuentitas tenía también este muchas cuentitas rojas sobre todo pero tenía más que nada semillitas de girasol en la parte de encima y tenía su vasito con vino y un vasito con agua entonces el punto es de que el chavo este me habla yo volteo a verlo me dice cuánto es me hace mi cuenta yo empecé a ver las velas porque había unas velas que no me gustaban que tenían era una mezcla de parafina entonces lo que estaba revisando todo eso le dije al chavo sabes que cámbiame esta el chavo fue me cambió la vela yo dije ah perfecto si están ahí y como ellos no tenían en ese tiempo no tenían una caja o sea podías pagarles inmediatamente ahí y ahí te dan tu cambio actualmente pues tienen una caja no tienes que ir para allá nunca me moví de ahí y jamás nadie pasó a donde estaba la vitrina entonces después de que me dan el producto me acerco para voltear bueno para ver de nuevo al troll y dos semillitas ya estaban abiertas ¿en serio mami? no 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 yo contigo ya no sé no 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 fue neta y yo así de verga de esas veces es que ves el pinche platito y fue de qué putas es esto volteó a ver el pinche troll y fue de a chingar a su madre yo no quiero saber qué chingados es esto y es que neta no en ese ratito no hubo nadie que se acercara ahí y no te digo que estaba lejos estaba a 60 centímetros de donde yo estaba y fue de wey qué pedo entonces fue raro fue totalmente raro no me no me lo imaginaba y esa chingadera pinche Armando Manzanero que de repente comiera semillitas fue muy raro y la neta no me culé pero sí se me hizo extraño y en algún otro momento regresé y le dije oye vato ese wey qué pedo dice ah pues es el troll que cuida aquí la tienda wey es que tienes que hacer este esto y esto y esto con el animalito si quieres pues aquí tengo este y no le digo no me venda esas mamadas solamente quiero saber específicamente ese wey qué hace dice ah ese wey cuida aquí la tienda le ofrecimos varias cosas le ofrecemos chupa y todo eso dice pero es bien puerco wey o sea también tenemos que ofrecerles este libritos de esos pornochos de tu maestra sexual o mamadas así y yo así de qué me dice sí wey tenemos que ofrecerle estas madres porque el wey es bien puerco wey luego a veces andan aliando aquí a las compañeras y yo de a ver espérate pendejo en el entendido estoy que quizás seas tú o alguno de tus compañeros que le meten manos a las compañeras no le hagan a la mamada dice no wey porque por ejemplo acá acá en esta ah porque para esto en el pasillo donde está una parte es donde están los vatos y enfrente justamente es como la continuación de la tienda están puras morras dice wey están del otro lado solamente trabajan tres chavas y a las tres van y las nalguean wey ya cuando son más allá de las seis de la tarde fue de qué en el contrato no nos hacemos responsables por nalgadas imaginarias ah es así de no seas mamón es neta y dice sí wey o sea le ponemos ahí su chupa y todo eso y le digo neta tú crees en esa madre y dice mira wey yo he visto cosas pero de esas cosas que he visto la neta no quiero jugarlo al vivo este y yo lo respeto wey lo saludo me llevo chido con él de vez en cuando le compro juguetitos y fue de chingas a tu madre o sea lo que están generando es una tulpa a fin de cuentas pudiese llegar a ser una tulpa eso y pues si tú le das vida a un objeto y todo eso pues evidentemente el objeto te va a andar respondiendo es súper extraño pero llega a pasar le voy a dar vida al bolillito al bolillito curiosamente este ya es por tu culpa ya el sistema métrico de Pikachu ya va a ser legal a huevo curiosamente la última vez que me topé con ese pinche troll y que me moviera cosas en una ocasión fue de las cosas más extrañas pero ese siento que si puede haber alguna pinche este explicación porque me estoy riendo de lo que pones ah ya sé en una ocasión fui porque necesitaba y al momento que voy allá está ese pinche troll pero está en otra vitrina pero este lado fue cuando metieron las cajas y estaba a un lado de las cajas y compré las pendejadas que me encargaron me encargaron unas cuantas chingaderitas y era un lugar donde podía encontrar cera de abeja natural entonces me encargaron esas madres para también hacer unas cosas con pinturas entonces pues realmente la vendían muy barata comparación de como te la quieren vender en otros sitios llego allá y pido esas cosas pago y volteo a ver el pinche troll pero están en su pedo y a un costado tenían una este una santa muerte en la misma vitrina que estaba el troll no ya ya ese troll ya valió madre y fue de huevos o sea es una pelea cada quien pero la santa muerte tenía una velita y precisamente digo que esa quizás si puede llegar a tener una explicación pero bueno yo llegué estaba formado ahí para pagar y vi que la velita estaba tintinando ya normal y de repente me la acerco a la vitrina porque no te digo no estaba tan lejos de donde estaba la caja y el troll neta que yo lo veía y estaba como serio o sea tenía una una forma de estar como seria y es raro porque yo me acuerdo muy bien de haberlo visto en otras ocasiones y el güey estaba sonriente pero en ese momento estaba serio igual estaba amputado porque le habían puesto la santa muerte vete a saber el punto es de que pago y al momento de pagar volteo porque se apagó la vela o sea de la nada se apagó y en mi mente a huevo en la vitrina no había suficiente oxígeno por lo cual fomentó que la vela chingara a su madre se apagó la vela se vuelve a encender la vela después de que me den el dinero voy acercándome y de repente se volvió a encender la vela y fue de a verga fue súper raro porque se enciende de nuevo la vela y me quedo así de no seas mamón se volvió a encender pero recordemos que hay un chingo de velas que son como las de los cumpleaños las pinches velitas trolls y dices bueno igual para nada más hacerle a la mamada estos güeyes prepararon alguna pendejada para eso lo que me dio un chingo de culo fue de que abajo de ese pedacito de la vitrina había una velita chiquita que el pabilo estaba intacto y se encendió y cuando veo que se enciende esa madre los vatos que estaban a un costado mío también dicen ah verga que fue eso y yo así no mames y volteaba a ver al pinche troll y el pinche troll estaba sonriendo o sea tenía como la carita que siempre tenía y joder ok me estoy como decirlo sugestionando quizás me estoy sugestionando con este pedo sé que quizás esta mamada no sea así es que puro pedo puro pedo mental entonces ahí siento que sí quizás había alguna explicación lógica no sé qué madres fue con eso ya tiene muchos años si es que alguien quiere visitar en el panleficio oaxaqueño en la zona húmeda de la central de Abastos allá en Oaxaca la zona húmeda si es que hay zona seca y zona húmeda zona húmeda donde hay panochones no eso está en la zona seca bueno quesillos ah pues quesillos sí pero los panochones están en la zona seca al lado de los quesillos para la gente que no tenga el entendido panochas son este piloncillos así como no si no las otras están ahí por 5 de mayo bueno ya pasamos por los tazos malditos por los caramelos con drogas por los pinches trolls por los hielos en antros sabes siempre 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 es bonito ir al cine tenemos un chingo de ganas de ir al cine de regresar al cine y la Clau tiene unas ganas de Nachos desde hace un chingo de tiempo pero sabes el culo que le daba a la gente ir a los cines en los noventas ¿ah si? si ¿a mi me daba miedo? no 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 Humberto Nacista en el noventa y uno porque a mucha de la gente que iba a los cines les decían ten mucho cuidado con ir a los cines porque en los cines han dejado jeringas con sida recuerdo las jeringas con sidas pero no me acuerdo que estuvieron en un cine resulta de que muchos sitios durante una gran 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 época anduvieron diciendo que la propagación del sida y todo eso se daba precisamente porque en muchos lugares dejaban jeringas con este con sida o sea con sangre con sida un método muy pendejo simplemente tenías cocogería pero decían que se propagaba por todas esas madres y en los cines eran lugares donde precisamente estaban ahí esas jeringas entonces tú llegabas tranquilamente se salen de mitad de la de la película van al baño se sacan un poco de sangre a huevo a huevo que pinche placer o sea en vez de andar picotando aquí lo dejaban ahí específicamente para que pusieras ahí tus nalgas y te infectaras directamente con todo eso y no resulta que no era pura mamada porque esas agujas no estaban infectadas con ni una chingada ni siquiera había agujas de esas madres entonces fue una una leyenda que se propagó precisamente y buscándole fue por el miedo que había por el sida en esas épocas estaba muy en boga de todos y también por el hecho de que si tu mamá te decía no mija si vas al cine te vas a infectar de sida evidentemente te culeabas y ya no estaba ahí era como la época en la que decían que muchos plátanos estaban siendo infectados con sangre de personas con sida y si durante una época muy grande la producción de plátanos se vino abajo porque la gente andaba mamando de que a los plátanos les ponían sida muy bien bien ahí como ves ahondando más en estas cositas todas pendejas de muchas leyendas urbanas seguimos con algo muy particular de esos años algo que estuvo a punto de hacer quebrar totalmente a McDonald's su carne de rata la carne de rata de McDonald's efectivamente lo cual si fue cierto en 1997 a ver eso cuéntame si fue cierto que según esto la Profeco si encontró algunos establecimientos que tenían carne de rata a verga es decir no me la sabía o sea de lo que yo había investigado era de que fue un chisme orquestado por Burger King para decir nuestra carne si es 100% de res y la mamada entonces se desarrolla en Nueva York este mito que fue dándose por allá pero allá no pegó porque pues inmediatamente sacó una contrapropuesta evidentemente McDonald's pero en otros lugares de América Latina si empezó a jalar obviamente o no sé a ver díganme ustedes tal vez ya me está ganando el sueño yo estoy diciendo estupideces este resulta de que estaban diciendo que la carne de McDonald's era hecha de rata porque no sabían la manera de cómo poder este juntar tantísima carne y que se vendiera o sea estaba bien rica yo me acuerdo mucho de eso pero pues solamente en estados un poquito más cómo decirlo no civilizados sino que pues estados que tenían más afluencia de gente evidentemente si había o más en las capitales de los estados porque muchos lugares donde yo estuve no había todavía te recuerdo que cuando llegó a Oaxaca todavía nada más había un solo McDonald's ok para que veas entonces este hay muchas muchas cositas de esas de las ratamburguesas cosa que fue utilizada después muchos años después en la película de El Demoledor ok con Silvestre Stallone y con Sandra Bullock donde tenían ratamburguesa esa fue una una de las historias pero no sabía que Profeco los había encontrado ahí sabía que fue una estrategia de marketing culera que les había puesto Burger King pero del otro no lo sabía precisamente de las ratamburguesas saltamos a la farándula porque hay dos historias que fueron noticia totalmente la farándula y una de ellas incluye andar escuchando algunos mensajes que dice dame el poder dame el poder dame el poder obedéceme 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 si 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 cuáles son ah no me acuerdo nada más y nada menos que los mensajes subliminales de Gloria Trevi ah claro durante una época muy grande evidentemente antes de que se le hiciera su desmadre la Trevi tenía una cantidad enorme de fanbase una cantidad enorme todas las chavitas querían ser a huevo Gloria Trevi querían meterse al al desmadrito que tenía Gloria Trevi y evidentemente el pinche Sergio Andrade andaba como José José en una binatería nada más relamiéndose los pinches bigotes el cabrón porque estaba muy cabrón todo lo que se mantenía en ellos pero sin embargo había muchas muchas personas que decían que tenían mensajes ocultos cosa que hasta la fecha te agarras cualquier canción ya sea desde el grupo pesado el grupo marrano arjón a lo que tú quieras la volteas y va a salir algunas cuantas cosas que te da una pared o la acústica donde tú puedes andar encontrando alguna algunas frases que tengan como algún sentido lo mismo que se les decía les decía con los Beatles que tenían mensajes subliminales no pero están malonas muy cabronas oh my god Paul is that todas esa clase de cositas mucha gente las tenía por ciertas y es curioso porque en algunos de los estribillos si concuerdan que hay algunos mensajes que parece que dicen dame el poder dame el poder dame el poder obedéceme 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 si los volteas al menos en eso en esas épocas que no tenían tantas personas la oportunidad de tener una pc que pudiera grabar esos audios y luego voltearlos o sea pasarlos al revés no podían entender bien que sucedía y estaba más cabrón actualmente puedes hacerlo con cualquier programa inclusive hay algunos gratuitos como audacity o todos esos pero pues en esas épocas estaba ahí esa parte fue cierto no fue cierto no se sabe ustedes lo sabrán se los dejo de tarea para que puedan agarrar las rolas de la trevi y voltearlas y andar escuchando a ver que sale ahí y esto nos lleva directamente a la segunda y penúltima parte que es talía chan 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 la que ahorita está en boga de todos talía que no sabemos que chingado se mete pero yo quiero medio kilo de lo que se meta talía que no sea el pito de tome motola claro está pinche talía está bien loca la cabrona de repente ve esos pinches tiktoks y está no sé algo se mete la mujer no puede estar tan feliz alguien no puede estar feliz así ya que le deje sus juguetes a sus morros si no mames precisamente y también bueno si tuviera lana de talía pues también te valdría verga todo entonces no sé que se meta talía realmente insisto yo quiero medio kilo de lo que se meta talía que no sea el pito de tome motola y esa talía durante una gran gran época de mil novecientos noventa y tantos anduvieron diciendo que se había hecho una cirugía y se había quitado las costillas cosa que después es totalmente falso pero a talía le gusta el mame y en una foto bueno una publicación de instagram esta cabrona subió fotos de sus costillas no sé si viste esa foto no precisamente ella sube fotos de sus costillas diciendo es cierto y cuando me las quitaron decidí guardarlas y aquí están puedes buscarlo en el instagram de talía costillas talía te dedica a aparecerte en google image en imágenes de google saldete por ahí y vas a ver ahí están justamente lives imágenes de las costillas de talía y mucha gente explotó y revivió precisamente esa leyenda urbana de los noventas donde decía que la figura esbeltita de talía tenía precisamente eso falta de costillas pues hay que decirlo con todas sus palabras esta es una historia totalmente falsa porque las costillas que ahí presenta talía son de vaca son de cerdo son costillitas de cerdo y están perfectamente bien cortadas nada más lo hizo por mame lo hizo por joder y si exactamente como último video de harry potter es una mamada resulta de que eso fue puro mame de talía y ahorita lo está explotando de nuevo sabemos que les gusta la 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 tensión y pues es una manera de sacar la tensión muchas de esas leyendas se fueron dadas así fueron puestas de tal manera que la gente empezara a hablar de ellos de una u otra forma caso aparte el pedo de esta lucero eso si sucedió siempre en domingo pueden buscarlo en internet que pasó con lucero a ver cuéntame es que estaba después de cantar tantito pues que salía como una presentación con raúl velasco y de repente hay una un video de esa parte donde está ahí y suena bueno tiene un sonido muy específico después de terminar una canción mientras salió en cadena nacional y mucha gente que lo vio en vivo bueno entre comillas en vivo porque programas evidentemente pregrabados este resulta de que eso fue un gas que se le salió a lucero y se le quedó siempre el estigma de ser una una pedorra durante todo mucho tiempo y aparte no como bueno pues ya mi hija le estuvo oliendo los pedos durante mucho tiempo también evidentemente eso sucedió de Marilyn Manson si había una leyenda urbana que decía que el amigo del protagonista de los años maravillosos era Marilyn Manson cosa que no es cierto son dos actores totalmente diferentes se parecen un chingo pero no son y bueno ya estamos casi llegando al final de esto y les voy a contar la última historia que es una leyenda urbana y al mismo tiempo no chan 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 a mi siempre me decían sabes que si vas a andar comiendo tamales cómelos en la mañana nunca comas tamales en la noche ok ¿por qué crees? no lo sé porque resulta ¿la manteca? no 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 aparte de la manteca los tamales de por sí llevan manteca pero no 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 fue por eso resulta que durante una época muy grande andaban diciendo que los tamales de la tarde estaban hechos con niños o con perros eso nada más plausible lo de los perros es más plausible evidentemente sin embargo esta leyenda esta leyenda urbana no solamente se basa en andar diciendo de que los tamales están hechos de perro que toda la gente dice vamos por unos pinches tacos de perro y a huevo te los comes eso no te daría asco pero si te daría más asco que frente humano precisamente estos tamales de humano se fueron dando con una historia que si fue real porque en 1971 la policía mira que bonito cargas mi celular perdón ok éxito éxito te tocó ser el este el hermanito que tiene el control desconectado ok perdón en 1971 la policía encontró el cuerpo destazado de un hombre dentro de la vivienda de la colonia portales fue su esposa la que lo mató a batazos para estar fastidiada de las golpizas que le propinaba a ella y a sus hijos esta mujer llamada María Trinidad no encontró mejor forma que irse deshaciendo del cadáver de su marido más que destazarlo con un hacha colocar los pedazos en cubetas con agua helada e ir introduciendo cada pedazo de carne humana en los tamales que vendía todas las mañanas quien sabe cuantos capitalinos lo habrán comido antes de que la policía se diera cuenta nada más y nada menos que ella es la tamalera de la portales que es un caso muy 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 grande muy complejo en algún momento quizás lo vamos a abordar donde esta señora ya estaba hasta la madre estaba hasta el huevo de que su esposo era todo lo que se pudiera decir digno de un hombre un hombre de un pinche vato que la agarraba putazos oye wey la comida llegaba pedo el wey estaba este madreando a sus chavitos la madreaba a ella le tocaba su madriza de las tres su madriza de las cinco su madriza de las siete entonces la señora ya estaba harta de que la la vejaran lo humillaran chingo de cosas el wey este la pasaba pedísimo y un pinche día agarra un vato realmente otros dicen que nada más agarra una tabla y le meto con tanta pinche suerte que le meto un pinche vergaso en la parte trasera de la de la cabeza y verga fue más que suficiente para que ahí se muriera ese wey de un solo putazo entonces la señora se quedó así de bueno pues ya andan andamos en esas y fue a través de una denuncia anónima que resultó que la carne le sabía raro que no tenía como esa textura normal que tenía la carne de cerdo detalle de que muchos caníbales si han dicho que la carne humana tiene textura como si fuera carne de cerdo pero no ahondaremos en esos temas da la casualidad de que esta señora es este investigada por esta madre y entran por la fuerza a su casa donde la escena estuvo bien culera porque resulta que dentro de una olla estaba la cabeza hervida de este wey con pedazos de cachete ya quitados y otras partes del cuerpo que si ya se habían este les habían quitado la carnita y fue una pendejada de como la encontraron porque la señora en vez de preparar todo el cuerpo se deshizo de las extremidades y fue a dejarlas al sur de la ciudad de México las fue a aventar en un predio por ahí y estúpidamente al momento de que recogen estas piezas humanas y dicen wey como vamos a saber de quien chingados son estas partes ah mira tiene las huellas digitales intactas buscan las huellas digitales y resulta de que el cabrón tenía antecedentes penales y ya lo había identificado lo único que hicieron fue llegar a la casa de la señora y encontraron todo el desmadre vaya si si y eso fue una de las historias que propició precisamente de que dijeran que los tamales en la noche tenían carne humana resulta que también durante una temporadita bien 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 cabrona anduvieron diciendo que los grupos criminales como los Zetas andaban tragando tamales también así Juan Sánchez Limón uno de los hombres más cercanos a Alaska extinto líder de los Zetas confesó que la organización realizaba tamales con carne humana la cual era extraída de los enemigos que iban aniquilando contó que a los hombres que se convertirían en carne para tamal se les pedía que se bañaran que se rasuraran e incluso les daban una botella de whisky para desestresarse cuando este tiempo ya había pasado los mataban sorpresivamente para que el estrés no les diera mal sabor a carne nalgas y chamorro eran tasajeados por los cocineros para elaborar no solamente tamales sino que pozole para festines de integrantes de la organización lo cual algunos decían que les daba brío fortaleza y sobre todo valentía para realizar las encomiendas del patrón eso fue uno de los testimonios que dijeron si fue cierto si no fue cierto no se sabe del todo pero ahí se dicen que eso sucedía curiosamente no es no son los únicos dos casos donde se refiere a que sean tamales de personas porque resulta que los tamales oaxaqueños de personas a huevo y persígnese cada vez que diga eso resulta que los clientes de Anabel Gómez se fascinaban con el exquisito e inigualable sabor de sus tamales sin saber que al comerlos se estaban volviendo caníbales la tamalera de la muerte como la apodaron las autoridades vendía sus tamales en las afueras de la estación del metro de la ciudad de México la asesina serial confesó haber matado a más de 50 mujeres para rellenar sus tamales Anabel Gómez aseguró que la primera vez que asesinó fue un día que se gastó la inversión de los tamales a lo pendejo la asesina dijo que no tenía dinero para invertir y se encontró a una niña perdida que buscaba a sus papás ella afirmó me llevé a la niña de la casa porque según ahí le iba a hablar a sus papás para que fueran por ella pero el diablo es el diablo y me dijo Ana ahí está la carne para tus tamales y la niña pues nunca regresó a casa matar a esa niña fue lo difícil y el diablo por detrás no yo no dije nada no 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 me salgo de este pedo dice matar la niña quiero mi abogado ahí tienes aquí en URIPS este matar a esa niña fue lo difícil a partir de ahí todo fue más sencillo el éxito de los tamales que convirtieron a los comensales en caníbales fue rotundo de igual forma la tamalera de la muerte indicó que se vendían más de 100 tamales de hoja de plátano en una hora si tamales oaxaqueños tamales de hoja de plátano sin queso oaxaca si no sin quesito oaxaca vas a ver cabrón la mujer fue descubierta por una llamada de emergencia de los vecinos que reportaron una fuga de gas de este modo las autoridades se toparon que en la sala se encontraban los huesos de una mujer a la que se le había extraído toda la carne ¿cómo la ves? es cabrón si no y hay fotos de esto si buscas fotos tamalera este ¿cómo era la tamalera diabólica? no, no me acuerdo cómo era la tamalera de la muerte si le pones ahí en google image tamalera de la muerte te va a salir las fotos de la chavita desmembrada archivo muerto archivo muerto verga anda a verdad esa no te la esperabas amigos no voy a dormir el día de hoy bueno y precisamente después de estas ¿cuánto ven estas cosas? me da miedo pues está bien cabrón pues ya ves precisamente mucha gente le atribuye a que estas cositas y sigues buscando pinche tú tienes la culpa a ver ¿quién me dijo busca? ah chingada madre no esta tienen que buscar lo de las tamaleras está muy cabrón esta es de la tamalera de la portales de la portales porque ahí es donde está el cráneo de su esposo en una vasija es como en un bote como de manteca aceite es un bote de manteca no mames que intenso amigo si bien cabrón todo se vuelve más emocionante cuando hay dividencia ¿saben? pues sí pero esto es un podcast si no estaríamos como el pinche ron ah no o sea obvio pero pues por ejemplo los invitamos a buscar en el google imágenes de estas cosas y hay un chico de gente que sí la está buscando ¿no crees que no? no no lo dudo sí sí me dan ganas de hacer este videíto así onda draws así explicando pero pues pinche esto no es un top esto no es un top son tres historias no pero pues youtube me va a andar sarsurando cada rato ya ves como son bueno el punto es de que mucha gente piensa de que estas historias de los tamales con carne son actuales son de 1970 y tantos para acá pero resulta de que hay una historia de tamales con carne humana hecho de cuerpos franceses resulta que en 1863 ocurrió la hermosa y preciosa batalla de Puebla bueno y tan preciosa no les dieron la madre gracias muchas gracias a Capuazlas ocurrió en el estado de Puebla una de las batallas más cruentas en la historia que este estado entre fuerzas militares de Francia y el ejército de oriente los historiadores señalan que las muertes fueron por cientos en la región y el estado se sumió en una pobreza y carecía que nunca antes se había visto en medio de todo este conflicto una mujer pregonaba que vendía los mejores tamales de Puebla sin embargo hay algo bien curioso porque en esa época no había ni un solo cerdo en cientos de kilómetros a la redonda entonces nunca supieron de donde extraía la carne de estos tamales y se corrió el rumor muy cabrón de que esos tamales fueron hechos de carne de franceses y justamente cuando la autoridad fue a tratar de apresar a esta mujer con ese detallito quien dice que el que nada debe nada teme y jamás volvieron a encontrar de nuevo a la señora porque se les peló algunos dicen que se fue a la Ciudad de México y otros dicen que pues se fue para Guacanda digo para Tlaxcala entonces la historia real nunca la sabremos pero hay muchos lugarcitos donde te dicen que ahí fue parte de donde comenzaron a darse estas historias de tamales de franceses humano y franceses y estas historias estas cuantas historias este popurrí de leyendas urbanas es el temita que les queríamos traer en esta tardecita en esta nochecita en esta madrugadita casi casi para todos ustedes y va a ser dividido en dos partes porque hay muchas 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 más historias por ahí todavía nos hace falta ver a los Pokémons nos hace falta ver el desmadre del anime cuando la anduvieron censurándolo nos hace falta ver un chingo de cosas el detalle de la mermelada de Ricky Martin ¿qué mermelada? no ¿no te sabes el de la mermelada de Ricky Martin? no ¿qué lo spoilereo? no no guárdalo para la siguiente porque eso incluye una muchachita y un perro no así está bien ok entonces eso lo diremos en la siguiente en la siguiente parte de Memorias de un Nahual con leyendas urbanas esto no es nada de terror evidentemente pero bien que entretiene bien cabrón así es que espero les haya gustado el programa de verdad muchas gracias por andarnos escuchando todo eso la historia de la casa de mi como nos están diciendo ahí es grande se incluye muchas cositas bien interesantes sobre todo por un detallito donde decían que había voces la morra escuchaba voces muy similar como a Mitibail pero ese será será su momento así es que chan 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 que cuenta la historia del criminal picador mutilador chivancito ya te dije que le falta barrio ya sé bueno queremos agradecerles por haberse quedado aquí durante todo este ratito vamos a en un ratillo más andar subiendo a youtube y a spotify los capítulos el capítulo anterior de que anduve contando de la bruja que él estaba ahí pasando la vela por el cráneo del del cadáver no se pudo subir el audio presentó un detallito y facebook no me permitió bajarlo tuve que eliminarse entonces ahí ya no lo vamos a tener sin embargo este inmediatamente termina acá vamos a descargarlo y a subirlo para que puedan disfrutarlo en spotify y en youtube recordándoles que en youtube vamos a tener algunas cuantas historias algunas cuantas cositas extras para que puedan también darse su vueltita por allá y andarnos viendo sobre todo que pasen ahí un ratito se suscriben dejan su pulgarcillo arriba y nos den ahí nos dejen ahí sus comentarios sobre todo para que chequen cuando subimos nuevos videos y cuando vamos a andar subiendo nuevas cosas por cierto mucho de lo que se vaya a subir a youtube exclusivo para youtube no va a ser subido a spotify para que también ahí estén al pendientes y bueno es hora de que los pequeños vayamos a la cama que por cierto había una leyenda que decía que la familia Telerín salía y te pateaba no es mame para los españoles decían que de vez en cuando salían los personajitos de la familia Telerín pura chingadera se sacan debajo de la manga para mandarte a dormir temprano precisamente todas esas historias fueron a manera de que las mamás te las contaban para que no hicieras pendejadas para que no vieras la tele y ver a los niños de ahora siendo pendejadas por millones para que no comieras dulces ahí estaba lo de los dulces con drogas para que no salieras a la calle pues ahí está lo de que te van a andar robando para que no fueras al cine y echar pata todo eso ahí está que tienen chacerías y así es lo de Ricky Martin fue cuando estaba en el closet porque él se guardó en el closet no es de que salió este del closet se quedó en el closet pero esa historia la contaremos después y exactamente eso de que Pikachu es pica mil veces más que Dios una mamada así lo veremos en el siguiente episodio de Memorias de Nahual así es que gracias insisto por haberse quedado un ratote con nosotros les agradecemos mucho que estén aquí de parte mía de la tía Clau les decimos muy buenas noches pueden ir a descansar echar desmadrito a contarse entre ustedes nuevas cosas o andar de fisgones ahí viendo la tamalera asesina la tamalera del diablo y otras cuantas historias más pueden irse a dormir si quieren irse a dormir o a seguir jugando Animal Crossing o a seguir jugándose el animal lo que ustedes gusten pasen bonita noche gracias por habernos visto por acá también vamos a ver los teletubbies en la siguiente y buenas noches andamos esperando que la tía Clau venga para darle su besito en la tatema nada más haciendo tantito tiempo perdón soy un anciano besos en sus tatemas descansen descansen pasen bonita noche un besazo y hasta pronto el de la sí el de la llorona la segunda parte ya tiene como uno o dos días que se subió ya está por allá sí también vamos a ver leyendas de Pokémon monés ya vais a dormir chingados se solicita su colaboración para poder encontrar al niño Iván escalante que revise su inbox ya ahora sí ya vais a dormir chingados chingados tenis chingados chingados